Oraciones coordinadas Juan es guapo Manoli es alta Estas son dos oraciones independientes, ¿vale? Y tú las puedes unir, cada una tiene su verbo y pueden funcionar como oraciones independientes Pero las puedes unir con distintos nexos que son las palabras que se ponen en medio para formar oraciones coordinadas Las oraciones coordinadas se pueden decir las dos por separado Si yo digo Juan es guapo y Manoli es alta yo podría decir Juan es guapo y luego decir Manoli es alta ¿Vale? La relación que hay entre las dos oraciones es de igualdad, están al mismo nivel ¿Vale? Otra cosa son las subordinadas que todavía no las has dado Pero para que puedas contrastar Si yo te pongo una subordinada El chico que me miró era muy guapo Aquí hay dos oraciones Hay dos verbos ¿Vale? Igual que aquí Aquí hay Es y es Y aquí hay Miró y era Pero aquí hay una oración principal que es El chico era muy guapo y una subordinada que no se puede decir sola Tú no puedes decir que me miró Yo te digo ¿Qué? ¿Que te miró qué? ¿Quién te miró? No tiene sentido sola Es subordinada porque esta solo tiene sentido dentro de la oración principal Sin embargo aquí las dos tienen sentido ¿Vale? Independientemente la una de la otra ¿Cuál es la manera más simple de de conectar dos oraciones? Pues La forma más simple son las coordenadas copulativas donde tú unes dos oraciones con los nexos y e y ni cuando es negativa Por ejemplo Ni come ni deja comer Aquí los nexos son ni y ni ¿Vale? Son copulativas cuando es negativo parece menos Sí Siempre ¿Cuándo se pone e? Cuando esta palabra empieza con i Por ejemplo Juan es guapo e y un nombre de mujer que empiece con i e Isabel es alta ¿Vale? Copulativa es la más fácil Ahora fuera parte de que tú digas que esta es una oración ¿No? Coordinada copulativa uno esta es la dos y este es el nexo tienes que analizar cada una por separado ¿No? Vale Esto es lo más fácil Lo primero que tienes que analizar es el sujeto ¿Vale? ¿Cuál es el sujeto de Juan es guapo? Oración coordinada copulativa uno oración coordinada copulativa dos Sí Lo que te diga tu maestro ¿Vale? Usted dice pro Pones pro ¿Cuál es el sujeto de Juan es guapo? Juan Pues Juan es un sintagma nominal sujeto Sintagma nominal es lo que es y sujeto es la función que hace ¿Vale? Yo soy una persona y ahora mismo estoy haciendo función de profesor Si hago una paella sigo siendo una persona que hace función de cocinero ¿Vale? Sintagma nominal puede hacer varios varias funciones en la oración y el resto es sintagma verbal ¿Vale? Hay dos tipos de sintagma verbal Está Espera Sí, pero espera Hay dos tipos de sintagma verbal Cuando lleva el verbo ser, estar o parecer como este se le llama predicado nominal porque la parte más importante del sintagma no es el verbo el verbo funciona de unión nada más Es esto que es lo que tú has dicho Guapo es un sintagma adjetival que hace función de atributo Isabel es alta se analizaría igual ¿Vale? Venga Copulativa de las la luz Gracias por ver el video